Cómo soltar mi palabra y que llegue a ti con un mensaje desnudo y sin reservas de lo que soy, lo que quise ser cuando en tus ojos me supe que ya no era igual que ayer Y si la distancia crece te buscaré para encontrarme Si mi razón se duerme no es por temor lo intento predecir No quiero empezar a contar los pasos que hay desde aquí hasta donde voy No quiero empezar a contar los pasos que hay desde aquí hasta donde voy Música 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 ¿Cómo sentir lo que siento sin naufragar entre presagios? ¿Cómo brotar desde adentro sin derramar? Guardando el cauce y dejando en tus manos la luz Que iremos pronto a cantar y ver crecer Música 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 Música